Libertad Negro será presidenta, el negro ministro será Negro canta a la misa, el negro será abogado Negro canta a la misa, el negro será abogado Los blancos tiran caleza, los blancos su agua a cargar Que ya los negros no sirven, que ya tienen libertad Que ya tienen libertad, que ya tienen libertad Ay, Frank, si compra chiquito Qué buenos tiempos, los tiempos de libertad 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 Ya no vuelvas a la panpa para cosechar sacar Ya no tenemos cadenas y ahora podemos gritar Y ahora podemos gritar Gracias a Ramón Casillas que nos dio la libertad Ahora ya somos libres y podemos festejar Y podemos festejar ¡Ay, prancito, pranciquito! ¡Qué buenos tiempos, los tiempos de libertad! ¡Qué buenos tiempos, los tiempos de libertad! Negro no trabaja más, será doctor para gozar, vamos a gozar Negro mantenga ese simarrón de hoy, para gozar, vamos a gozar Hay libertad, hay libertad, de libertad, de libertad, de libertad De libertad, de libertad, vamos a gozar De libertad, de libertad, de libertad, de libertad De libertad, de libertad De libertad